Música Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres Y bien, estamos comentando Franklin y yo sobre lo hermoso que está el estudio Y que nos vamos a quedar con todas estas plantas Vamos a comprometer a nuestra invitada Sí, a que venga todos los miércoles, o al menos una vez cada mes Porque esto es buenísimo tener este ambiente así muy natural como lo tenemos en el día de hoy Miren ustedes por favor señor director, mira que linda está nuestro ambiente Que nos trae la invitada de la jornada del día de hoy Y justo queremos hablar de estos temas ¿Cuánto nos gusta tener plantita bonita en casa? Ay sí, como el verde nos da esa paz, esa esperanza, esa tranquilidad También la gente que echando su agüita en la mañana se relaja señores Eso no es un hábito de viejo como Franklin, no, eso es de todos Denisse, Denisse, Denisse El día de hoy tenemos a la propietaria de Orquidiosa Ella es la señora Mercedes Rodríguez López Que el día de hoy nos acompaña Y así como estas plantas señores que han dado vida a este programa Ella también tiene esa alma, esa sonrisa y esa alegría Y ha venido a contagiarnos, bienvenida, esta es tu casa Buenas noches, buenas noches Que bueno, que bueno Aquí estamos Que bueno Mercedes, Mercedes Y entrando en confianza Mecho Porque así es verdad, la Mercedes son Mecho Así ya entramos en esa confianza Y que bien, hacía mucho que teníamos ese interés de traer Que alguien nos dijera cómo cuidar Qué hace, qué efecto tiene en la casa tener plantitas Vamos a comenzar por ahí Qué efecto hace en casa Bueno, nos da un ambiente Ambiente de naturaleza, frescura Como sabemos, el tema de la fotosíntesis Que estas maravillosas Vienen y agarran el dióxido de carbono Y te lo convierten en oxígeno Es decir, es vida Y que por cada persona de nosotros Tienen que haber 22 árboles Para producir el oxígeno Que nosotros necesitamos diario O sea, que tomen cuenta Alrededor de su casa ¿Cuántos hay? No, muchísimo Como en mi caso, que hay muy pocos Sí, por eso es el tema De que es recomendable que en tu casa Hayan diferentes plantas Que van a absorber cualquier ¿Verdad? Químico Que puede estar ahí Exactamente Perfecto Mecho, tú eres abogada ¿Verdad? De profesión Sí, sí, sí Pero decidiste, en este caso Estar rodeada de plantas Tener esto como tu oficio Sí ¿Por qué te decidiste hacer esto? Desde pequeña, siempre con mami Que es amante de las orquídeas Que es mi clienta Número uno Ella siempre tenía sus orquídeas Y yo, tú sabes, al ladito de ella Porque son muchos hermanas Yo siempre buscándole el ladito Siempre estaba ahí Como yo le fui cogiendo amor Y aquí terminamos un día Yo le hablé del proyecto De una jardinería Al lado del negocio de ella Me dijo, pues construye ahí Y así comenzamos Hicimos la jardinería Y así Paso a paso fuimos ¿Qué tiempo tiene ya orquídeosa? Un año Anda Un año Mira qué bien Ahora, el 12 de febrero Pero se hay que celebrarlo Sí, sí Estamos en eso Qué bueno Ustedes no saben, pero Mecho Viene desde la cumbre La cumbre Estoy entre Villa Altacracia Y Bonau Estamos Así es Y viniste a compartir con nosotros Tu pasión, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, si yo quiero comprar una planta Para tenerla en casa ¿Cuál es la recomendación ideal? ¿Cuál sería Especialmente las personas Que no estamos tanto tiempo en la casa Y que sea una planta Señores, que no se me muera No hay forma Que eso dure mucho Simple ¿Qué planta? Yo no puedo matar Ok Empecemos Por esta belleza Sábila ¿No? Que Tú puedes Mojarla Una vez a la semana Que No No tienes que estar Abonando constantemente Que se te va a reproducir Sin ningún problema Tú puedes durar 15 días De mojarla Y no se te va a secar Ok Que además es medicinal, ¿no? Sí, muy medicinal Es decir, para quemadura Para El rostro La belleza natural Sí, 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 sí Para el rostro Sí Es decir, te dan unas mascarillas Te queda esa piel Brillante Brillante Y luego Esta también Entra dentro de este Sí La que está Allá adelante Es decir, es de la misma especie Ya Yo he visto unas pequeñitas Que son como cactus pequeños Así Las suculentas Suculentas Que están ahora muy, muy, muy de moda Es decir, sí Hay una gran variedad de suculenta Que tú la vas a mojar cada 15 días Y que hay unos arreglitos bien, bien Hermositos Que tú lo puedes poner en el baño Que te van a filtrar el aire ¿No acceder? Sí Por ejemplo, esta que es la cunada de Moisés Esta planta Esta planta Tú la vas a mojar dos veces en la semana Y se mantiene con flor Y se te va a mantener con flor Y abonarla, qué sé yo Cada dos meses Ya Y es bueno saber cuántas veces mojarla a la semana De acuerdo al tipo Exactamente Porque muchas veces nos da de sed también La ahogas Sí Tiene cara de eso ¿Qué ocurre? Se le pudren las raíces Exactamente Y también Tú le estás abriendo las puertas A cualquier plaga Entonces es recomendable Lo primero que siempre decimos es Tú tocas La tierra Si la sientes muy húmeda En caso de esta matita Que tú puedes tenerla seca Simple y llanamente Pues no la riegas No tienes por qué mojarla Entonces es una buena técnica Con el dedo Tú introduces Chequea a ver Si sale húmedo Doscientos seis Y ya tú la riegas Nosotros que tenemos hijos Mascotas ¿Cómo propiciamos el cuidado O el amor también Para que puedan tener plantas O puedan aprovechar las plantas en la casa? Por ejemplo Allá tenemos una siembra de aguacate Simple Cuando nos comemos el aguacate Cogemos la semilla La ponemos en agua Con tres palillitos La ponemos dentro de un vasito Y ahí te va Va a comenzar A salir raíz Entonces ya después Tú la pones en tierra Si tú haces eso con tu hijo Mira, mira Ven, vamos a hacer Lo que Que le pones El palillito La pones en agua Y que le estén chequeando El día que tú ves esas raíces Tú dices No, olvídate Emocionada Entonces ya la pasas Ya hay día Y tú la pasas A un A un tarrito con tierra Y cuando tú veas crecer Que va germinando Y que tu hijo va viendo eso Se va a enamorar Transforma Transforma Sí, sí, sí Tú sientes que esa matica Es parte de la familia Nos da esos casos A veces que tenemos madres Que son más dadas Y los hijos no nos involucramos Sí Es que no le damos espacio Para que ellos También participen Sí, es como que Asociarlo Decir Ven, vamos a hacerlo Y tenemos El tema también De los frutales Si tú puedes agarrar Algo tan simple Como un tomate Sí Y ponerlo ahí En una cacerolita Con tierra Y tú pones la semilla Y va a germinar Hacerlo con tu hijo Eso Y así fomentamos Que los niños Claro Primero Hagan una actividad En común Con papá y mamá Sí, sí Y segundo Que también puedan Beneficiarse De poder tener Una plantita en casa Y que también Tengan la costumbre De hacerlo Perfecto Y de las palmitas Habla Yo tengo unas palmitas En la casa O sea que a veces He tenido problemas Que se me le secan Unas hojitas No le estás mojando bien ¿Cómo cuidar bien Las palmitas? Pero eso es siempre Agua y ya Basta Agua y ya Porque normalmente No son tan exigentes Con eso de estar Abonándola No Si tú la puedes mojar Claro Depende Si estamos en tiempo De verano Porque nosotros No tenemos verano eterno Aquí Pero si el tiempo De que está más frito Pues tú la puedes mojar Cada tres días Cada cuatro días Me han pasado Que la pongo mucho tiempo Al sol Y la Se ponen como amarilla Porque el sol De una manera u otra ¿Verdad? Ella se va a proteger Va a decir Espérate Tengo que estar Un chismas fuerte Porque Eso es como Cuando tú te pones El sol Que te pones Un chismas morenito La piel dice Espérate Una defensa Señores Mecho llegó Y nosotros tenemos Ustedes saben El tarrito Artificial Aquí con las flores Y dice No Esto no puede ser En un país Como el nuestro Ay señores De verdad Cada vez que yo veo Que entro en oficina Que entro Algo tan simple Como donde me Odontólogo Que veo Una mata Plástica Porque no trae Una mata Una mata Plástica Señores Con nuestro país Con tanta variedad Que tenemos No es justo Eso no es justo Yo Mi madre En ese tiempo No sé si estaba Como en lo correcto Me decía Que no se podía Tener plantas En una habitación Por ejemplo Eso es Cierto ¿No? Que En que puede Perjudicar Si yo le pongo Una plantita Por ejemplo A mi hija En su habitación Cuéntame un poquito Con eso Digo que Estamos bien Desinformados Porque El poquito De 8 de carbón Que pueda Tirarte Esa manteca En la noche No va a afectar El oxígeno Es más Es más el beneficio Que te da Porque te va Te va a filtrar El aire Te va a dar Oxígeno Valga la redundancia Aunque Sentimos que tenemos Oxígeno Pero cualquier Olorcito Cosito Te lo va a agarrar Te lo va a absorber En oxígeno En oxígeno Entonces Por ejemplo En la NASA Hizo un estudio De 20 plantas Que ellos recomendaban Entre esa está La cuna de Moisés Está esta Que es la famosa Sanciberia Lengua de suegra Sí Bueno Bueno Vamos a ver La sábila Está esta belleza También Está tu Parmita Que filtra en el aire Que recomienda Que tú la tengas Dentro de la casa Pero miren ustedes Estos tarros Que llevo acá Hay una técnica Es una técnica Particular Porque miren Es con una soga Bien amarradita Pero miren Que interesante Esto es Y esta miren De la sábila Ah ok O hilo Esto es Coquedam Esto es bola de musco Es prima hermana Del bonsai Sí Tiene 500 años Esto es una Esto es una manera De que Las matitas Para que no tienen Mucho espacio Tú puedas tenerla Y así se mantienen Ya de ahí No tienes que pasarla Perfecto A otro A otro tarrito No crecen más de ahí No te va a crecer más de ahí Ok Se te van a reproducir Bueno En el caso de la sábila Te saldría por aquí Un ejemplo de esta Que se ha ido adaptando Exacto Mira ahí Ve la raicita Perfecto Se te va a arreglar Tú la puedes Como tenemos aquí Perfecto Colgarla Miren ahí Amigos ahí Que salen por los laditos Ahí Y va Perfecto Tú la puedes colgar Exacto Por el que no tiene Mucho espacio Desde eso Estamos talleres Allá en la jardinería También le impartimos Aquí en la capital Hay en qué lugar Aquí en Santo Domingo Eso es En Diez Claveres Es una jardinería De una compañera Que somos socios Ahí Anda perfecto Muy bien Pues entonces Danos los detalles De Orquidiosa Donde podemos comunicarnos Contigo Y más si vamos Camino para el Tibado Ah bueno Orquidiosa Está entre la cumbre Y Villa Altagracia El puerto de Villa Altagracia Kilómetro 58 Al lado de la miniatura La miniatura Que es un negocio De mi mamá Ah Queso, yogur, comida Para servirle Señor Estamos ahí Ah excelente Entonces El horario De Orquidiosa Es de 8 A 6 de la tarde Todos los días Todos los días Y cómo podemos Comunicarnos contigo Mercedes Vamos para allá 849 455 0690 Y en Instagram Orquidiosa Orquidiosa Jardinerio Orquidiosa Perfecto Usted quiere orquidias Mira ahí A propósito No hablamos de las orquidias Ya nos vamos a la pausa Tremendo también Para Perdón que te interrumpa Para también Para filtrar aire Si quien pintó Eso te absorbe Todo ese olor de la pintura Ah oiga Si usted pintó Con una orquidia Y yo estoy seguro Que su esposa Va a estar feliz Cuando usted le llegue Con una orquidia Tiene más especial En orquidiosa Ahora para el 14 Que bueno Oye Bueno pues señores Agradecer a orquidiosas Y a Orquidiosa Y a Mercedes Que ha venido con nosotras Vino con su esposo Ella en familia Siempre en familia Siempre en familia Son ocho hermanas Ocho hermanas Y un hermano Oiga usted Que ellos tienen que hacer Una fiesta en esa casa Cuando se juntan todos Y tiene ventas seguras Y con todas esas mujeres Eso es así Mercedes Agradecemos mucho Que le haya venido A compartirnos Tu pasión Tu emoción Tu emoción Por las plantas Transmitirnos Y no tener como yo Que se mueve No, no Tener una planta que perdure Así es Asesoría Damos asesoría gratis Y jardines hacemos también Excelente Excelente Bueno pues ya ustedes saben Tienen los contactos Orquidiosa Y con gusto En estos talleres Tan lindos Y que seguro Aportan tanto A estos espacios Para que Lo aprovechemos Aprovechemos Y aprendamos cada vez más En nuestra casa Y poner la casa bonita No necesitamos Muchas gracias Mercedes Muchísimas gracias Extendemos siempre la invitación Cuando quieras Y a ustedes Manténgase en sintonía Porque al regreso Hablaremos entonces Con nuestro ingeniero Sobre este tema Del sismo Y lo que estamos viviendo Para que nos dé Las informaciones Y nos aclaren Muchas dudas Con respecto a este tema Correcto Ustedes Manténgase con nosotros Que queda mucho De Academia de Padres Gracias Gracias